Este domingo 24 de marzo se llevará a cabo la Feria del Agua en el Centro Biológico Las Quebradas, ubicado en Quebradas, en San Isidro de El General. Les hablamos de Fudeviol. Habrá muchas actividades para toda la población. Exposición y ventas de artesanía, obras de teatro, animación musical, actividades para niños, yoga, venta de comidas típicas, también la cafetería Sofeque. Igualmente, las personas interesadas podrán realizar el Tour del Agua, el Tour a los Bosques, el Tour del Proyecto Mi Árbol para la Vida y también habrá venta de productos. El servicio de bus saldrá desde la Plaza de Quebradas a las 8 y media de la mañana, por si hay alguna persona interesada en asistir propiamente y no tiene transporte, porque recordemos que está a varios kilómetros del centro de la ciudad de San Isidro de El General. La Fundación para el Desarrollo del Centro Biológico Las Quebradas impulsa y promueve en forma participativa diversos esfuerzos locales de ecodesarrollo y protección de los recursos naturales en la cuenca del río Quebradas en San Isidro de El General. Es un área dedicada a la protección y conservación de los recursos naturales de una enorme riqueza natural de flora y fauna, característica del bosque pluvial premontano húmedo y donde se localizan las fuentes de agua del acueducto de la ciudad general. Desarrolla, además, Fudeviol, una agenda anual de actividades de educación ambiental dirigidas a diferentes sectores de la población e impulsa acciones de formación en desarrollo sostenible, con especial énfasis en los niños y estudiantes, entre ellas esta Feria del Agua que se estará realizando este domingo. Sumado a ello, recibe a voluntarios en forma individual o en grupos, en las modalidades de ecovoluntarios e intercambio cultural, los interesados en cooperar en la protección y conservación de los recursos naturales. Usted, por cierto, puede disfrutar de un entorno de atracciones alrededor de esta reserva natural. Se encuentra a tan solo 15 minutos de la ciudad de San Isidro de El General, donde hay acceso a todos los productos y servicios necesarios. En la comunidad de Quebradas puede encontrar personas dedicadas a los agronegocios, agroturismo, alquiler de caballos y otras actividades para que pueda visitar el centro biológico.